Nos va a cantar otra detallia. A ver. Bueno, con ella, porque no me la sé bien. Si quiero hacer el fleco, no se deje, amiga, el flequillo, porque no estaba bien acostumbrada yo al fleco. Esta ya la estaba grabando, pero se me cortó. Vamos a ver. Si no se pasa el telefonillo de un chavo, amigo. En romántica. En mi chavo maquilló algo parecido a Talía. A ver si le puso. Ay, qué maldita, amiga. ¡Gripá! Entre las cuatro paredes de mi habitación y es importante realmente no sentirte que el dolor de tu ausencia duele. Y no sabes cuánto me despegue, se cansó. Solo comunícate que cada paso crezó un golpe de descolación es tan rezado, aburrido no estar a tu lado. Ven, que mi alma no quiere dejarte ir. Que los minutos me hacen Ya nací todo es gris Ya nací todo es miedo Y desesperanza Ven, que no imaginaba cómo era estar sola Que no es nada Paz Y cuando te derrotan Que no sé qué hacer Y aquí no queda nada de nada No me enseñaste cómo estar sin ti Le digo yo a este corazón Y tú que así de todo lo perdí ¿Por dónde empiezo? No acabó No me enseñaste cómo estar sin ti Cómo olvidarte si nunca perdí Ya nací todo es gris Ya nací todo es lo que ya fue Esta locura de verte Me vuelve obsesión Cuando nos pade En estos dos días tristes Siempre recuerdo que en vida Yo como te amo Cuerpo frito pasa Extrayéndote Que en mis sentidos se encuentran Que no me encontré Demasiado aburrido Estar a tu lado Ven, que nunca imaginaba No quería estar sola Así cuando te derrotan Y aquí no queda nada de nada No me enseñaste cómo estar sin ti Y qué le digo yo a este corazón Si tú te has ido y todo lo perdí Por dónde empiezo si todo acabó No me olvidaste si nunca aprendí No me olvidaste si nunca perdí No me enseñaste amor No me enseñaste amor Cómo lo hago sin ti No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? Y verte si nunca aprendí ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí Nos amamos, Dios mío también